En Metrología Sariki somos proveedores de soluciones de medición y de inspección enfocados a entorno industrial y contamos con más de 35 años de experiencia en este campo. Pertenecemos a Grupo Unceta, estamos ubicados en el Goibar, en Guipúzcoa, y tenemos delegaciones en Madrid, Barcelona y Pontevedra desde las que ofrecemos servicio a toda España, Portugal y Marruecos. Distribuimos máquinas de diferentes fabricantes, así como diferentes tecnologías de inspección para poder adaptarnos a todos esos requisitos que nos va demandando el mercado. Realizamos también proyectos llave en mano, participando desde la parte de diseño, integración, hasta el posterior mantenimiento y soporte a todas estas instalaciones en servicio. Y desde hace 10 años desarrollamos nuestro propio producto, tanto de hardware como de software, para poder ofrecer soluciones adaptadas y personalizadas a los procesos de nuestros clientes. En esta línea estamos desarrollando nuestro propio software de metrología, llamado SKA Inspect, que está enfocado a inspección de piezas que han sido previamente escaneadas. En su día apostamos y decidimos desarrollar este software porque el mercado tendía hacia la inspección sin contacto, en la cual se obtiene un volumen grande de información, alta velocidad y precisión, y el objetivo es que este software sea capaz de trabajar con los diferentes escáneres que están disponibles hoy en día en el mercado. Para ello nos apoyamos en los recursos que nos ofrece el programa BDH Conexio para continuar mejorando y desarrollando este software. Y durante el año pasado realizamos dos proyectos junto con el Centro Tecnológico Bicontech, incidiendo en varios puntos clave del software. Utilizamos Geolib, propiedad de Bicontech, que es un SDK que incluye multitud de algoritmos de procesamiento geométrico de alto rendimiento y está especialmente diseñado para entornos industriales donde la precisión y la velocidad de procesamiento son críticos. En el primer proyecto hemos trabajado sobre las funciones que tiene el software para detectar o extraer los elementos geométricos a partir del modelo escaneado. Hemos aprovechado para optimizar los algoritmos que ya estaban implementados en el software y también hemos desarrollado algunos nuevos con lo que hemos dotado de mayor funcionalidad y mayor potencialidad a nuestro software. En el segundo proyecto hemos incidido sobre la parte inicial de la captura, que es el procesamiento de toda la información que captura el escáner. El escáner lo que captura es una nube de puntos con la superficie exterior de la pieza y posteriormente realizamos una operación denominada mallado en que transformamos esa nube de puntos en una superficie poligonal, concretamente una superficie triangularizada. Hasta el momento nuestro software disponía de algoritmos de mallado que empleaban la CPU, que es un procesador genérico utilizado para realizar múltiples procesos. Con el proyecto lo que hemos desarrollado y adaptado son algoritmos para trabajar con la tarjeta gráfica, GPU, que es un procesador específicamente adaptado para cálculos matriciales, cúrculos vectoriales y por tanto se adapta muy bien y es muy eficiente con este tipo de operaciones de mallado. Con esto lo que hemos conseguido es reducir significativamente el tiempo de inspección y hemos conseguido instalar el software en procesos de fabricación de muy alta cadencia donde no solo la precisión, también el tiempo y la velocidad de procesamiento son críticos.